No me compares con nadie, una gran primicia te presentamos en este grandioso aniversario en sus 13 años, primicia señores, párroco, párroco A&A Producciones para ti, con cariño Primicia, no me compares con nadie, reclamalo así Hoy lo bailamos y lo gozamos, en sus 13 años de trayectoria titanera En la voz de Eli, con cariño, vamos a ir Como mi gente, San Juan de Lujo de Gancho Porque somos del pueblo y del pueblo, los titanes de la cumbia Olvídame, no me compares con nadie 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 Porque los besos que yo te di, te he enseñado a ver tu amar De tu cariño, fui tu pasión, eso no me parece con nadie Olvídame, amor Olvídame, no me compares con nadie Olvídame, no me compares con nadie L Nai, dale tu vida lo que tú quieras Pero eso sí, eso sí, escuchan ustedes ¡Nunca! ¡Nunca vuelvas a buscarme! ¡Ya fuiste! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Trimicia! ¡Rotitanes de la cumbia! ¡Bueno, mi guirigén, que ayúdame! ¡Buena, Marisol! ¡Roxana! ¡Olvídame! ¡No me pongo a respaldar! ¡Olvídame! ¡No me pongo a respaldar! ¡Olvídame! ¡Ya no te vayas conmigo! ¡Pero eso sí! ¡No me pongo a respaldar! ¡Porque yo fui tu felicidad! ¡Eso siempre es solucionado! ¡Y tu cariño! ¡Fui tu pasión! ¡Eso no tiene compasión! ¡Porque yo fui tu felicidad! ¡Eso siempre es solucionado! ¡Fui tu cariño! ¡Fui tu pasión! ¡No me pongo a respaldar! ¡No me pongo a respaldar! ¡No me pongo a respaldar! ¡Fui tu cariño! ¡No me pongo a respaldar! ¡No se pongo a respaldar! ¡No me pongo a respaldar! ¡No me pongo a respaldar! Mirándole, 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 pero el amor ya yo te digo ¿Dónde van a encontrar? Una cachete Lo nuevo, nuevo No me comparezco a nadie Al estilo de los titanes Aranderos, parranderos y cheleros Con agüita nomás